¡Hola gentecillas! Y aquí soy el Master con un nuevo vídeo hablando sobre anime. Opiniones. Hoy, como habéis visto en el título, TGRL o Tengen Top Aburre Nagan, pero antes de eso voy a hacer algo que a partir de ahora seguramente haga de vez en cuando, no quizá en todos los vídeos, lo haré sólo en los de opiniones sobre anime, ya digo, no en todos, y es recomendar un libro, porque me encanta leer. Los que me conocen saben que me encanta leer, es una de las aficiones que tengo. Voy a contar un poco la cámara. Y yo os voy a recomendar Cenizas de IlsaJ.b. Aquí tenéis lo que es el libro. Está muy bien, es una trilogía, ¿vale? Este es el primer libro, se llama Cenizas. El segundo, Sombras y el tercero, Monstruos. La recomiendo bastante. Estaba muy interesante. Yo me la comí enseguida, o sea, compré los libros y... ventilaos enseguida, pero... ¡Uuuh! Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Vale, vale. Bueno, pues... Sin más, eso. Me gusta leer libros y digo, ¿por qué no? Si puedo recomendar alguno. Así que, bueno, vamos a lo que nos incumbe. Tengo goteado agua lista para beber. Tengen Top Aburre Nagan. ¿Qué podemos decir de este anime? Hmm... Digamos que está la epicidad y luego está Tengen Top Aburre Nagan. O sea, está la epicidad como concepto y luego está Tengen Top Aburre Nagan. ¿Vale? Es... el anime, junto con Steins Gate, que más... nota tiene en mi top, sin duda. Son los dos que más se acercan al 10. Todavía no... a ningún anime le he puesto jamás un 10. Y espero no ponérselo, porque significaría que... no puede haber nada mejor que eso. Y ya es aún vale. No puede haber nada mejor, porque ya sirviendo anime. De hecho, una tabla se ha expuesto a los dos, un 9,6. Está cerca del 10, pero no son perfectos. Tiene sus fallos. Yo los he criticado en ambos. Y no son perfectos. Estense Gate lo dejaremos para otro día. Tengen Top Aburre Nagan. Empecemos con cosas sin spoilers. Resumen de la serie. Empezaréis diciendo, bueno, empieza tranquilo, bueno, mechas, bueno, 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 un poquito ahí de fanservice, ¿no? Una francotiradora. Acabaréis, literalmente, así. Tengen Top Aburre Nagan gritándole a todo volumen y los vecinos pensando que estáis locos. No estoy loco, maldito sea. Solamente soy un fanboy. Ok, no, tampoco eso. El anime está muy bien. Una obra maestra de esas cosas que dices, tienes que vértelo por cojones. Pues eso, de esos pocos animes. Digas, a mí no me gustan los mechas. A mí tampoco, no me gusta ningún anime de mechas. Me han recomendado un montonazo. No me gustan, soy incapaz de ver menos. Solo ha habido dos que me han sido capaz de ver. ¿Por qué? Porque no se centra tanto en los mechas como uno en la historia, que es Eureka Seven AO, el cual, si queréis, haré la recomendación barra opinión otro día. Y esa TDGL, que es tan sonen y tan épico, en todos los sentidos, que simplemente es genial. La historia es una idea de hoy en cierta manera, ¿vale? No voy a hablar por ahora de nada, porque es spoiler. Luego ya, cuando avise de... ¿A quién avise de spoiler? Bueno, pues a ella cuando hablo de la historia. Simplemente digo, es un poquito de hoy, ¿vale? Pero es buenísimo. Buenísimo punto. Luego ya iré explicando cada parte. Luego los mechas. Da igual que sea de mechas. Da igual. Es que da igual. Tienen tanta importancia los mechas como en Dragon Ball el ki. Es importante, sí. Es casi la base del anime. Pero el ki te da igual. Te vas a ver por la historia, por las peleas, por las escenas, por los personajes. No te lo ves por el ki. A eso me refiero, ¿vale? Es básico en el anime y el anime vale eso. Pero te da igual. No es lo que te interesa. Los personajes, una personalidad muy desarrollada, cada uno de ellos. No sé. Es maravilloso. Algunos retrasados mentales, como ellos solos y eso. También hablaremos de eso en algún momento. Pero bueno. No hay mucho más que decir de... Así, sin meternos en spoilers. Obviamente era ya, dale un poco más a fondo. Pero en principio es eso. Miraoslo. Os aconsejo llegar hasta el capítulo 8-10. 8-9-10. O sea, cuando lleguéis al 8 ya empieza pues la cosa pa 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 pa. Se me apaga la pantalla. Pa 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 pa. Y luego 9-10-11 pa 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 pa. Os dais cuenta de que lo habéis terminado. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué se acaba tan pronto? Ahora, a partir de aquí, aquí lo tendréis bien en grande. Pa! Spoilers. Gente. Gente. Spoilers, eh. Spoilers. Spoilers. Eh, eh. Spoilers. 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 Soy muy vago y no voy a poner todo el rato spoilers, sino que ahora habrá una pantalla en negro de unos segundos. Seguramente, quizá 10 segundos, que ponga ¡Spoilers! A partir de aquí hay spoiler. Lo le he repetido otra vez. ¡Spoilers! ¿Sabes? Luego hay gente que me ha hecho spoiler. ¡Spoilers! ¿Vale? Vale. Empezamos con el spoiler. ¿Vale? En 3, 2, 1. Pantalla en negro. Vale. Ya estamos aquí. Ya sea porque os da igual como en los spoilers, o ya sea porque habéis visto la serie, o porque solo por si acaso alguien simplemente no se ha visto, pero quiere saber un poco antes de empezar a vérsela, empezaré con un spoiler bajito y luego ya iré subiendo el tono, ¿vale? Bueno, el problema son... Los que han visto la serie sabéis cuál es el problema, con ese empezar desde el inicio de spoilers, que enseguida llega el spoiler fuerte, pero bueno. No es culpa mía de lo que se enteréis a partir de aquí. Estáis avisados. Os vuelvo a avisar, hay spoiler. Empecemos con ello. T.T.G.L. es un anime sobre mechas. Tenemos a dos protagonistas iniciales, a Simón y a Camina. Importantes los dos. Uno de una manera y otro de otra en el futuro, pero muy importantes. Está en una aldea, la cual es subterránea. Camina quiere salir, Simón es un miedica y bueno, intentan escapar fallando. Simón encuentra en medio, escapar, ¿vale? En esa aldea escapar y encuentran a Lagan. Bien, bien. El comienzo es bueno, el comienzo es bueno, el estilo de animación es simple, simple. Está bien, en ningún momento dices, no pega con el anime, el estilo sí pega. Se pega, el anime. E incluso cuando llegan las batallas, el estilo cambia, más o menos cambia. A un estilo más serio, por así decirlo, ¿vale? Si veis al Simón de normal, es un Simón de rasgos planos, podríamos decir, pero cuando está en las batallas... Tiene mucho más detalles, sombras cuidadas, etc, etc, etc. Se nota que saben lo que quieren. Si quieren una escena cómica, tienen una escena cómica. Es una escena cotidiana y normal, la tendrán. Y si quieren una escena épica, te la van a poner delante de los narices y la vas a disfrutar. Camina es muy importante. Big spoiler, muere, capítulo 8. ¿Te la has comido? Yo he avisado. Te jodes. Espero que no se la haya comido nadie. Es una muerte que mucha gente se ha quejado, pero es 100% necesaria y casi todo el mundo lo sabe. Porque eso permite a Simón mejorar. Simón se deprime durante un tiempo y es normal, ¿no? Ha perdido a esa persona, a ese amigo con el que ha estado siempre. Es un casi hermano de toda vida. Y hasta es rimidísimo, no sabe qué hacer, hasta que empieza a reaccionar. Simplemente comprende que no iba a estar ahí para siempre y que él no es. Camina es Simón y tiene que seguir avanzando. Como dice, this is Simón. Simón es el excavador. No soy mi hermano, Camina. Hay una escena muy buena. Si queréis recordarla podéis poner Simón Retourns en YouTube y la tenéis en inglés. Y en español también jugaría. Esa parte es bastante buena, ¿sabes? Simplemente ves cómo va evolucionando. Tenemos también al enemigo. El enemigo viral, viral. Que se acaba siendo el mayor compañero de Simón en Gurren Lagann. El sustituto... Bueno, el sustituto de Camina, no. El sucesor de Camina, básicamente. Liron. Es mi personaje favorito, Liron. Parece que no, pero es lo más putamente útil de su versión. Si no fuera por Liron, los putos Gunmen serían useless. Los mejora como si hubiera mañana. Mejora Gurren. Mejoró el type Gurren. ¡Es un genio! Consiguió que Simón uniera a Gurren Lagann con Ark... Con el Ark, ¿no? Vamos, ahora me sale, no me confio. O sea, es Liron. Liron, no tiene otro. Buta, Buta, todo. Todos sabemos quién es Buta. Es el cero topo. Que cuando está usando contra santa espirales, llega en la escena de los mundos para el laberinto de mundos para el robo. Y lo vemos en su forma humana, la cual muera un huevo para que negarlo. Los Genome. Por Dios, el antagonista principal y el héroe que se sacrifica para que Simón pueda... Bueno, déjame. No sé si habéis visto la película. Cuidado. Spoiler de la película. ¿Vale? Spoiler. Bueno, mejor lo cuento luego, ¿vale? Lo cuento al final si tenéis que andar saltando de uno a otro. Vamos a dejarlo luego para el final, ¿vale? Los Genome, ese héroe que se acaba sacrificando... O sea... Además, el único humano que ha derrotado a un Garmin con sus propias manos. Eh, cuidado. Hay que recordar eso. Que le dio una paliza casi a Simón. Y se sacrificó contra los Antiesperales para poder darle el poder a Simón para crear... Bueno, para... Sí, para poder derrotar a los Antiesperales al fin del cabo. Ay, qué bonito todo. A propósito, lo de los... Estos temporales, ¿sabéis? Los agujeros temporales... Es un poco raro, ¿no? Como cuando, por ejemplo, Agurren Lagan... Golpea al enemigo este de la luna... Y... Como que se rompe. Como si hubiera un techo. Y lo envía otra especie... Es un poco raro, yo creo. Una pizca rara. Termina de cuadrarme, ¿sabéis? Lo del polio de espiral está bastante bien. No deja tampoco mucho raro a lagunas. Está bastante bien explicado y bien metido en la historia. Y tiene sentido, sabiendo que la biología son hélices, son espirales de A.N. etc. etc. Está bien. Los mechas. Hola, tengo el mecha del tamaño de una persona. Hola, tengo el mecha del tamaño de... Un edificio prácticamente. Hola, tengo el mecha del tamaño de... De un pueblo. Hola, tengo el mecha... Del... Tengo un mecha del tamaño de... De una ciudad enorme y gigante hacia arriba. Hola, tengo un mecha. Como tres o cuatro ciudades. Bueno, o una grande, una gran metrópolis. Hola, tengo un mecha que es tan grande como la puta luna. Hola, tengo un mecha que es como la galaxia. Porque sí, porque en mi barrio somos así. En mi barrio os mecha como la galaxia. O aquí no hay nada. ¿Sabéis? Es que es un... Las bandas sonoras. Cremita. Libera mi frongel. Es... Ese Roll, Roll, Fight the Power es... Maravilloso. Ay, Nia. Nia, personaje importantísimo al fin y al cabo y de cierta manera totalmente inútil. Ya que, al mismo tiempo que no sirve para nada, sirve para que Simon y toda la brigada de Iwurren vayan a los antiespirales. Si no fuera por el fuerte deseo de Simon de encontrarla y por el anillo, jamás se han llegado hasta los antiespirales. Inútil. Como tal, un poco sí. Jamás aporta prácticamente nada más que ayudar quizá un poco a Simon a recuperarse de la pérdida de Camina. Pero realmente no hace nada más de cocinar mal comida que solo se comen Camina en una de las ovas. Y Buta y Simon, pero bueno. Está ahí. Está ahí. Luego se desaparece. Joder, Nia, en serio. En la película es más útil. Hablando de eso, tampoco hay mucho más que contar de la serie al fin y al cabo. Los que habéis visto, lo habéis visto. Los que no os quiero contar más mirando por vosotros mismos, nada más que decir. Película. ¿Qué pasa en la película? ¿Se ha visto los sacrificios...? Spoiler. De la peli, ¿vale? Los spoilers de la peli. Si no habéis visto la peli os aconsejo verla antes. A partir de... Ahora, spoiler. ¿Sabéis de los sacrificios de la brigada de Aiburren cuando se luchan contra las antispirales? Bueno, solo muere Kitane en la película. El resto de la brigada de Aiburren sobrevive. ¿Qué provoca eso? Cuando están enfrentándose en la batalla final. Estoy remarcando lo más significativo. Ya hay bastantes cambios más. Como por ejemplo, cuando están enfrentándose a los jefes del... Bueno, sí, a los cuatro reyes, a los tres reyes, porque la muerte de Camino eso es igual. Cuando están enfrentándose a los tres reyes, se enfrentan a la vez al de viento, al de tierra y a la de agua. Y estos, juntándose con Viral, crean un gun gigante y bueno, bla, bla, bla. No tiene tanta importancia, en fin y al cabo. Lo más importante es lo que ocurre en la batalla final. Al sobrevivir todos estos, todos los de la brigada de Aiburren, más los que estaban ya de la serie, crean Tengen Topagurren Lagan, pero los antispirales les destrozan. Literalmente destrozan a Tengen Topagurren Lagan. Cogen la cabeza en la cual está Simon. Y cuando están a punto de matarlo, de repente vemos como una lanza taladro. Una lanza taladro, rompe los brazos con lo que estaba agarrando a Simon. Y vemos como de la nada se forma el Garmin de Nia. Ahí es donde yo que es más útil, ¿sabes? Así de parálogo, ¿sabes? Y empezamos a ver como todos tienen su Tengen Topagurren. Tengen Topagurren, por ejemplo, Joko W. Cannon, creo que se llama. Viral tiene su... Aquí es donde confirmamos que Viral tiene poder espiral, ya que es capaz de invocar su propio Garmin. Que mola bastante, tiene un montón de brazos y katanas. Y vamos viendo uno a uno los Tengen Topagurren de todos ellos. E incluso tienen el Daigurren Tengen Topagurren. Así es, el Daigurren de siempre, pero a lo Tengen Topagurren. ¿Sabes? Con el... Con el Garmin que está en la luna, pues... Mola porque la bandera tiene una bandera de energía pura, ¿vale? Y ahí entonces el Antiespiral vuelve a tirarles el Big Bang. El Sacrificio de los Genomes es el mismo, solo que en este caso Sion tiene su Tengen Topagurren. La gana o algo así, no me acuerdo cómo era. Absorbe el Taladro que crea de los Genomes. Y entonces se combinan todos los Tengen Topagurren. ¿Qué pasa? Que crean un Super Tengen Topagurren. No me acuerdo cuántas veces más grande era, pero básicamente el pie, solo el pie, es más grande. O sea, si pusiéramos el pie así, el Tengen Topagurren es así, ¿vale? O sea, es enanísimo. ¿Veis cómo hace de repente? Y se levanta. Es impresionante. Al mismo tiempo que decide hacer Simón el... ¡Sho Tengen Topagurren! ¡Sho es Super Tengen Topagurren, vale! Super Tengen Topagurren, Gigadrill Breaker, y entonces los Antiespirales lo hacen tan bien. Hay un choque, vemos cómo se tragan ese universo paralelo de los Antiespirales, cada uno por su lado. Se deja el zoom, o sea, un zoom out, y vemos un símbolo de infinito. El poder de los Antiespirales es infinito, todos lo sabemos. Puede llegar a límites insospechables. Yo creo que representa eso, básicamente, ¿no? Y... Vemos entonces cómo se vuelve a hacer zoom. Y vemos el taladro de los Antiespirales, de esto está dando el taladro de Super Tengen Topagurren Lagan. Del cual sale Tengen Topagurren Lagan, del cual sale, etc, 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 parecido a la serie. Pero lo mejor es el final de la batalla, me refiero. Vuelve a la... Viral lo lanza, al igual que en la serie. Solo que esta vez Lagan no llega a estas Antiespirales. Por lo tanto, Lagan vemos que cobra vida propia. Sus ojos tienen la forma de espiral. Lagan se ha convertido en una especie de ser vivo con poder espiral. Coge a Simon con el brazo, lo lanza contra el Antiespiral, y se empieza una pelea puños y patadas. Hay sangre flotando porque es bastante en el vacío, prácticamente, ¿sabes? No sé ni cómo cojones Simon puede respirar, pero bueno. Esos son los fallos que veo en ese punto de la película. También en la serie, bueno, la serie también pierde la parte de arriba de Lagan. Pero bueno, podemos decir que está con oxígeno del planeta. Ni siquiera tendría que ser exactamente los mismos componentes del planeta que el de la Tierra. Pero bueno, eso sí que veo que son fallos. Digo, los fallos los critico. Y cuando están en medio de la pelea, Simon levanta el brazo. Su sangre crea un taladro, un taladro alrededor de su brazo. Y es cuando ahorita el taladro es mi alma. Se lanza contra el Antiespiral y acaba con él. La batalla es más épica en la película, no voy a negarlo. Aunque se le está un poco la olla. Se va un poco, pero mola, ¿eh? Mola, no siguen haciendo lo mismo. Se va, pero lo hacen bien. Y hasta aquí esto, hasta aquí el vídeo. No tengo mucho más que decir. Esa de Tengen Topa yo le aconsejo verlo mucho. Yo, es un anime que suelo verme. Tengo incluso vídeos descargados sobre Tengen Topa en el móvil. Porque me encanta verlos. Son escenas muy épicas y geniales. Tengo la banda sonora de Tengen Topa descargarme en el móvil para escucharla. Y en serio. Ya lo habéis visto. ¡Míradla otra vez! No puedo decir otra cosa. Así que me despido aquí. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.